... Cuarta carrera de la jornada, el premio LottoTurf, 2.200 metros a recorrer y 11 participantes. Acaba de comenzar, vemos a la número 4 de 100, Colorado, por el centro de la pista, situarse en posiciones de cabeza también el 7 de Brigantia. Mientras que por los palos para él queda en solitario la número 8 del Irigbalat, el pelotón que avanza por el centro de la pista con el número 7 de Brigantia. En la primera plaza también observamos la buena presencia por todo el exterior de la pista del número 3 de Martul. Brigantia en primera posición, seguida de cerca por el 11 de Boristén, más cercana a los palos aparece 100, Colorado también el número 2 de Impossant y el 3 de Martul. Martul ocupan una buena posición. En cola de pelotón vemos al Irigbalat, la número 8, a la número 6 de Quimera, un poquito más adelante, la número 12 de Alcará de Ibagde. En la recta de frente, en primera posición, se mantiene la número 7 de Brigantia, aunque por el exterior está aproximándose el número 3 de Martul. La tercera posición es para el número 2 de Impossant, también bien colocado, la número 4 de 100, Colorado, a falta de algo menos ya de 1.000 metros para el disco final. Posiciones invariables con la número 7 de Brigantia por el centro de la pista, el número 2 de Impossant hacia el exterior, tanto el número 3 de Martul como la número 10 de Strawberry. Y Banana, también cerquita, aparece la número 5 de Lurayán. En la curva final, el número 3 de Martul, con decisión que se ha hecho con la primera plaza, entran en la recta final de la cuarta carrera del premio Lotto Tour con el número 3 de Martul. En cabeza de carrera, primero Martul, intenta venir el número 11 de Boristín, también por el exterior de la pista, Lurayán, el número 5, a falta todavía de 400 metros para el final, la número 5 de Lurayán. El número 10 de Strawberry Banana, por el centro, la número 5 de Lurayán, que se va con decisión por la victoria, primera posición para Lurayán. Por fuera, Strawberry Banana, últimos metros de carrera, la número 5 de Lurayán, que se va a hacer con la victoria, gana la número 5 Lurayán. Segunda Strawberry Banana, tercer lugar para Martul, cuarta plaza para el número 1 de Abayo. Un aplauso por favor y muchas gracias. 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 Gracias.